Hola a todos, el día de hoy les damos capítulo número 120 de One Punch Man en el cual vamos a tener una huida épica me encantó como empieza esto inmediatamente Genos está cargando a todos los héroes heridos junto a Gaganma para poder escapar porque están siendo perseguidos por los monstruos de la asociación aunque no es ningún cadre pero el problema es que Genos no puede actuar casi a libertad porque está cargando con todos en su espalda hay una escena bien genial cuando están a punto de eliminarlos por completo pero Genos de los puros brazos sin moverse y siguiendo corriéndose enfrente dispara láser incinerador y los elimina vemos como Sekingar sin una mano que no sé cómo pasó termina salvando a Waganma de caerse y en este caso a Futoshi Futoshi, mis respetos porque logran escapar de la zona Z y llegar a la zona desmilitarizada ahí es donde primeramente vemos a Sekingar haciéndose un torniquete, inyectándose adrenalina para no desfallecer y le pasa a Stitch quieren hablar contigo ahí le dicen lamentamos mucho no haberte puesto en el plan de batalla pero teníamos nuestras razones te pedimos que nos apoyes vemos en este caso que Genos le dice no estoy siguiendo órdenes no me interesa lo que me digan voy a volver pero por mil razones las razones de Genos es Itama y es por algo que escuchó sin embargo antes de ir hacia allá Futoshi se ganó mi respeto porque Waganma se está portando mal incluso todos los demás están pensando lo mejor es de que tú Genos lleves a Waganma a uno de los cuarteles generales ahora sí ya literalmente se acabe la misión y ya podamos hacer más cosas aquí pero él le dice no yo tengo que volver y Futoshi le dice por favor déjeme a mí vemos a Futoshi literalmente demarcado del Futoshi que nosotros conocemos siempre comiendo siempre contento después de que terminó esta misión es literalmente un esqueleto viviente pero sabe lo que está pasando dice yo sé que no soy útil allá yo era parte del equipo de soporte pero eso ya no existe solamente quedan ustedes y si ustedes caen si tú no vas y nos ayudas esto se acaba yo me encargo de él voy a comer todo esto que está aquí y voy a encargarme de llegar hasta donde se tiene que llegar en el cuartel general y entregar a Waganma lo que decir es es una fuerza formadora y tú la tienes confío en ti porque vemos en este caso que si recibió el daño pero fueron los mismos pliegues de la barriga los que fueron rasgados no le perforó la panza porque si no ahí hubiera quedado vemos parte de lo que de lo que pasó con Dive Knight y por qué no está ahí Dive Knight ya huyó en este caso junto con Nyan a su guarida porque en este caso ya no está en la batalla y digo huyó porque tuvo que hacer lo mismo que Genos para poder salir de ahí no se la iban a dejar fácil Nyan no está muerto Nyan está vivo y él se dice que va a estudiarlo y a disecarlo para poder crear más armas biogenéticas algo así como Resident Evil dice es que esto no es algo que no hayamos hecho en el pasado la mayoría de las armas o de los vehículos que tenemos se basan en animales o insectos incluso tiene sentido porque el helicóptero es literalmente una libélula así que entiendo esto pero aún así es un ser humano no sé dónde entran los derechos de los monstruos aquí sin embargo después de lo que hizo yo digo que lo hubiera asesinado y después ya disecado para que no sufriera nada más antes de eso escuchamos que Nyan dijo debía haber escapado sabiendo que había alguien que podía derrotarme y alguien que podía derrotar cadres de un solo golpe tanto nosotros como Genos sabemos nada más que hay una persona que puede hacer eso es Saitama porque a pesar de lo que me puedan decir Tatsumaki podría hacerlo sí pero no con un puñetazo y esa es la forma en la que explica en este caso Nyan que está pasando así que esa es la razón por la que Genos va a volver a la ciudad Z a Ayudá y estamos muy cerca porque con la portada vemos la transformación de Garó casi completa estamos próximos a ver su forma monstruosa que espero no sea nada parecido a lo que habíamos visto hasta ahorita de su transformación humana y ahora sí no lo podamos reconocer bueno eso es todo recuerda que si te gustó el video que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego